Estamos trabajando porque entendemos que hay que cuidar el sector, no es porque el IDECO quiera regular o fiscalizar, hay que cuidarlo porque un ruido de una cooperativa afecta el sector. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo celebró su 61 aniversario con una misa en la Catedral Primada de América, escenario donde su presidenta hizo esas declaraciones.